¿Qué les parece mi playera, mis amigos? ¿Qué les parece mi playera? Acuérdense que acaba de pasar el 10 de mayo, el Día de las Mujeres Maravillosas en todo el mundo, y yo tengo una idea que me da mucho gusto el haber pasado el 10 de mayo, un día maravilloso, porque es el Día de las Mujeres, el Día de la Virgen de Guadalupe, es el Día de la Virgen Santa, es el Día de todas las mujeres, y gracias a Dios le damos que podrás ser las mujeres y estamos en este mundo. Esta es otra historia maravillosa, gracias. Y fíjense que voy a hacer este video el día de hoy, hoy es sábado, 13 de mayo, hoy es sábado, 13 de mayo, fíjense que vamos a ir a bailar, al Salón de Baile y el Tiempo, que se encuentra sobre el segundo anillo de circunvalación, a la altura de la colonia Casablanca, al lado sur de la ciudad, ahí se encuentra el Salón de Baile y el Tiempo. Y hoy es sábado van a estar dos grupos maravillosos, mis amigos, el Grupo Musical Tropical Sarao, Grupo Musical Tropical Sarao, y el Grupo Norteño, la Matraca Norteña. Y créanme lo que el Grupo Musical Tropical Sarao, es un grupo maravilloso, la verdad, me menciono y mi respeto para ese grupo musical, Grupo Musical Tropical Sarao, toca y canta de maravilla, y yo soy Tion y le predico la voz, y acuérdense también, que las mujeres entran gratis, de 9 a 9.30, las mujeres no pagan, mis amigos, las mujeres entran gratis, y me da mucho gusto ir al Salón de Baile y el Tiempo, hoy es sábado, yo soy Tion y le predico la voz, saben que ya no tomo y ya no fumo, pero si bailo, si algo me gusta, es bailar. Yo soy Tion y le predico la voz, saludos a todos, y le digo a la gente, fórtese bien, y nos vemos en el Salón de Baile y el Tiempo, hoy, sábado, 13 de mayo, con el Grupo Musical Tropical Sarao, saludos, y le digo a la gente, fórtese bien, es lo mismo como decirles, que de los bendiga. Saludos, gracias. 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 Ahí está la voz, que no se tiene como poder, abinto, de todos los bendigados, la voz, la voz, vamos a hacer un interés, todos los hagan, de todos los medios, de todos los medios. de todos los medios, es la buberta, de todos los medios, la verdad es la buberta, noticia. La verdad es la buberta. Vamos a hacer un proyecto, a mi hijo, a mi hijo, Francisco Francisco, y así que le parmi, a suerte. Un saludo para las manzas de este video que hemos trabajado para la cinta, para la party, para mi esposa llama, que hoy está abajo de mi papá noves. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, para el amigo de Eno, si te vas a empezar con esta muera. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, si te vas a empezar con esta muera. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, si te vas a empezar con esta muera. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, si te vas a empezar con esta muera. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, si te vas a empezar con esta muera. Un saludo para el amigo de Eno, amigo de Eno, amigo de Eno. ¡Gracias! 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 Que le salan de Baile del Tiempos ¡Gracias! 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 ¡Gracias y seguirlas! ¡Aantes dos! ¡Aantes dos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!